Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi equipo? Y ya te presento... ¡Dios mío la pepetilla! Jarmurdo, que rica está, claro que sí campeón Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimos Y queréis que os haga una review de los juegos que hay en oferta en Playstation Store Porque tienen de descuento un 60% chavales Antes de coger y hacer este vídeo he estado echando un vistazo para ver si merecía la pena Hacer un vídeo sobre estas ofertas y realmente son de escándalo Podemos estar hablando de las mejores ofertas que ha habido en Playstation Store En lo que llevamos de generación, es decir, en 3 años, ¿vale chavales? Entonces dicho esto, vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que arrancamos Bueno, que sepáis que con motivo de las navidades y todo esto Pues hay las rebajas de enero, ¿vale? del Playstation Store He estado viendo ofertas muy, muy contundentes En el que voy a coger y como siempre hago en las reviews Vamos a mirar las ofertas y yo voy dando mi opinión Si merece la pena el juego o no merece la pena, ¿vale? Para que vosotros os hagáis una idea si el juego está bien o está mal, ¿vale? Yo siempre voy a valorar lo que viene siendo el precio con lo que viene siendo el juego, ¿vale? Entonces si por ejemplo veo que es un juego muy, muy bueno Y realmente todavía lo veo caro Pues os diré, este juego lo veo caro todavía para el precio que tiene Y me esperaría un poquillo, ¿vale? O si veo que es un juego, por ejemplo, muy malo que tiene el precio muy caro También lo voy a decir y viceversa, ¿vale? Entonces vamos al lío, vamos al mejuje de la cuestión y empezamos Bueno, en primer lugar nos venimos aquí a las rebajas de enero Y yo como siempre hago para no liarme con DLC ni nada Lo ordeno siempre aquí en añadir filtro por juegos, ¿vale? Lo dejo así justamente Y hay muchísimos títulos en oferta que te dejan la pelotilla pegada en el culo Y es imposible desencajarla porque lleva loctite ¿Cómo te habrás quedado? Vamos allá Bueno chavales, que sepáis que tenéis estas ofertas y ya Y vamos a ir al lío, ¿vale? No voy a mencionar todos, todos los títulos Pero sí los más importantes, ¿vale? En primer lugar, GTA V por 35 euros Te lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Ya sabéis que es un juego que está en constante actualización Y que podríamos decir que es de los pocos juegos Que son prácticamente infinitos, ¿vale? Siempre con actualizaciones, siempre con misiones nuevas Siempre con paquetes de ropa y todo esto En el que te lo meten en Navidad Luego en Halloween y luego todo Y digamos que es un juego que está en constante actualización Y eso dice mucho de Rockstar Porque digamos que tú te compras el juego Y le puedes seguir jugando un montonazo de tiempo Porque realmente este juego, aparte que son todos los DLC gratuitos Pues es el juego más inmenso que hay en cuanto a mundo abierto Y realmente GTA Online es uno de los pocos juegos En el que merece coger y pagar 60 euros, 35 o lo que sea, ¿vale? Y fijaros que yo estoy muy en contra En que los precios los dejan muy arriba durante muchísimo tiempo Pero en GTA V con todo lo que te ofrece Realmente merece mucho la pena y más al precio de 35 euros Luego tenéis Titanfall 2 al precio de 35 euros Lo recomiendo también bastante No más Sky, no lo recomiendo por 30 euros Ni por 20, ¿vale? Os lo recomendaría por 15 o 10 euros Para que os doy una vuelta en la nave Y os volváis a ir a tomar por culo Porque realmente al final no hay nadie online Y las criaturas son muy patosas, ¿vale? Seguimos Luego tenéis Ratchet & Clank Es un juego de plataformas muy muy contundente Y si te ha gustado Ratchet & Clank de las otras generaciones De Playstation 2 y de Playstation 3 y demás Pues digamos que este juego te puede gustar muchísimo, ¿vale? Ya que es un juego que salió casi a la par que la película y tal Y digamos que el juego fue un auténtico éxito Y sin embargo la película, que también era contundente No lo fue tanto Para que veáis cómo son las cosas Pero este juego es uno de los mejores exclusivos que hay en Playstation 4 Y si te gustan los juegos de plataformas y demás Te les recomiendo 100% Luego tenéis The Nazan Drake Collection Ya sabéis que se compone este título De lo que viene siendo los tres primeros Uncharted Uncharted 1, Uncharted 2 y Uncharted 3, ¿vale? Está de manera remasterizada En el que digamos que está muy bien para coger y luego pillar Ancharted 4 Así que si vienes de equipos 360 O no conoces la saga Ancharted y todo Te la recomiendo 100% de que te pases primero estos tres juegos Y luego ya te pases Ancharted 4 De tal manera que te pegues la maratón de tu vida, ¿vale? Seguimos Luego tenéis lo que viene siendo este de peleas Por 30€ Si te gusta el juego de simulación y todo así de peleas y todo Un poco más serio y tal Pues digamos que te lo recomiendo también, ¿vale? Luego tenéis Mafia 3 al precio de 40€ Pero aquí tengo que decir de que las primeras 7 horas son entretenidas Pero luego peca de monótono y de no saber qué hacer, ¿vale? Entonces realmente al precio de 40€ no te lo recomendaría Pero al precio de 20 o 25€ pues sí, ¿vale? Luego tenéis Skyrim Special Edition, ¿vale? Ya sabéis que este juego ha sido remasterizado Y está a un precio de 40€ Lo cual lo veo bastante caro Porque no deja de ser una remasterización y demás Que sí que tiene mucho contenido, lo que tú quieras Pero realmente este juego a lo mejor por 25-30€ Si pagaría por ello Por 40€ me parece bastante excesivo Al no ser de que seas un fan Hacer ritmo de Skyrim, ¿vale? Luego tenéis Need for Speed a un precio de 20€ Que la verdad es que este juego después de las actualizaciones Y el contenido gratuito que han metido La verdad es que lo recomiendo bastante Hicieron más plazas de garaje para que la gente pudiera meter más coches preparados Luego también han ido metiendo piezas para los coches nuevas y todo Todo totalmente gratuito Y realmente por 20€ está muy, muy bien, ¿vale? Luego tenéis Bloodborne por 20€ Uno de los mejores exclusivos de Playstation 4 Y digamos que este juego te lo recomiendo muchísimo Siempre y cuando te guste la temática de los Souls O por ejemplo de la oscuridad, las tinieblas y la espada maldita, ¿vale? Entonces realmente Bloodborne es un juego que te lo recomiendo mucho Y luego tiene su edición del año por 30€ La edición del año lo que quiere decir para que no lo sepa Es que viene con todo el contenido, ¿vale? Pase de temporada o los DLCs que hayan salido Los micropagos y todo Viene con todo el contenido gratuito, ¿vale? Que esto realmente lo deberían de incluir Justamente cuando viene el juego Y no irlo metiendo poco a poco para sacarte más dinero Pero en cualquiera de los casos Está muy bien por este precio Cualquiera de sus ediciones Y te lo recomiendo 100% Luego tenéis la edición del año De lo que viene siendo The Witcher 3 A un precio de 30€ Este juego te puede tirar un montonazo de horas Ya sabéis que tiene estética medieval y todo Que es uno de los mejores juegos de esta generación Y realmente si te gustan los juegos de mundo abierto Temática medieval Ir para allá, hablar con uno, con el otro y tal Ir con este pedazo de campeón Pues la verdad es que te va a gustar bastante, ¿vale? Luego tenéis Fallout 4 A un precio de 20€ La verdad es que es un juego muy contundente Sobre todo para aquellas personas Que les gusta la saga Fallout Y digamos que con este juego también han acertado, ¿vale? Ya sabéis que es un juego con muchísimos detalles Tiene en muchas ocasiones mucha carga gráfica Lo cual al tener tantos elementos en pantalla Pues se genera lo que viene siendo todos esos bugs y todas esas historias Pero digamos que este juego por detalles no será, ¿vale? Tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos Y la historia la verdad es que ha cultivado muchísima gente Y la verdad es que es un juego para explorar Para ir a tu rollo Para ir disfrutando de él Y realmente por 20€ Os merece mucho la pena Ya que te tirarás muchísimas horas jugando, ¿vale? Luego tenéis Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain A un precio de 15€ Bueno, te lo recomiendo muchísimo Ya que es un juego que también le puedes echar Unas 100 horitas bien a gusto Y realmente ya sabéis que aquí fue el último juego Que hizo Hideo Kojima Y os lo recomiendo muchísimo Así que si tienes ganas de probar Metal Gear Solid Por 15€ No me lo pensaba dos veces, ¿vale? Luego tenéis Rocket League a un precio de 12€ Este juego ya sabéis que salió que es Fútbol Más Coches En el que consiste solamente en coger E introducir la pelota en la portería Con tu coche metiendo gol, ¿vale? Entonces, este juego ha sido de los más punteros Que ha habido también en esta generación Era un juego que parecía que no iba a coger Y que iba a tener tanto, tanto, tanto aclamo, ¿vale? Iba a ser como un juego más Pero al final se han sorprendido hasta los propios desarrolladores E incluso creo que se está desarrollando Lo que viene siendo la película Y la verdad es que es uno de los mejores juegos Para jugar online con tus amigos y todo Ya que es muy divertido Y ojo, muy adictivo, ¿vale? Luego también Tomb Raider Rumble Seeds También lo recomiendo a 20€ Dragon Ball Xenover 2 a 50€ Todavía lo veo un poco caro Sabéis que ha salido hace muy poco Pero yo me esperaba un poquito Dishonored 2 a 45€, ¿vale? Ya sabéis que estos juegos han salido hace muy poquito Entonces el precio tal, ¿vale? Pero yo me esperaría un poquito Que seguramente bajen de precio, ¿vale? 7 Days Today Lo tenéis a un precio de 20€ Este juego realmente yo me esperaría Que a 10 o 15€ no pagaría más por él WWE 2K17 Recordad que estos juegos han de salir A 45€, ¿vale? Pro Evolution Soccer 2017 30€ Mad Mad 15€ Luego Toast Clan The Division A 25€ Este juego yo por 40% no te lo recomendaba Pero por 25% Si le quieres echar el ojo Quieres jugar Quieres ir a la zona oscura Pues échale un kate, ¿vale? Luego el D-Rally por 27€ Este es uno de los mejores juegos De esta generación Y si te gustan los juegos de Rally En el que tú jugaste a Colin McRae En sus tiempos y todo Pues realmente Digamos que esto es como si fuera Aquellos Colin McRae Que había en Playstation, ¿vale? Adaptado a la nueva generación, ¿vale? Entonces este juego es difícil Como eran aquellos Y una vez que le coge el tranquillo Vas a darte cuenta De que le pega 20.000 patadas en el culo A cualquier juego de Rally Que hay en esta generación O que ha habido el anterior Recordad que el Colin McRae Los Dirt Estaba en Dirt 3 Si no me equivoco Era un juego muy, muy contundente ¿No? Pues digamos que tiene como esos elementos Más luego Todo lo que vimos en los Colin McRae Dirt Los Colin McRae ¿Vale? Rally De Playstation y demás ¿Vale? Seguimos Luego Digamos más de en 35 Si te gustan de Rugby Pues ya sabes Borderland Bueno NBA Mortal Kombat 10 Por 18€ lo tenéis Es un juego muy, muy bueno De peleas Y realmente ya tiene bastante tiempo Pero por 18€ no está mal Si te gusta muchísimo Lo que viene siendo Mortal Kombat ¿Vale? WR6 FIA World Rally Champion Me quedo más con el Dirt Yo lo siento muchísimo Este juego hay a gente que le gusta y tal Pero a mí eso que vea los coches Como medio flotando No me gusta Y por eso La saga World Rally Champion 6 Para mí por ejemplo Ha perdido bastante ¿Vale? XCOM por 30€ Mortal Kombat XL 25 Que te viene con todo El Doom por 20€ Otro juego Te lo recomiendo muchísimo Ni For Speed Rival Por 8€ Assetto Corsa Es un buen juego Para aquellos que buscáis Juegos como Disimulación y demás Tenéis Project Card Y tenéis también Assetto Corsa Porque Gran Turismo Lo están retrasando Gran Turismo 7 Hasta tomar por culo Gran Turismo Sport Y realmente ya veremos a ver Lo que sale ¿Vale? Pero de momento tenéis Estos aperitivos Que incluso puede llegar A ser mejor Assetto Corsa y Project Card Que incluso el próximo Gran Turismo Que pinta A remasterización De Playstation 3 ¿Vale? Seguimos Luego Dark Souls 3 A 30€ Y demás Un gran juego Project Card Aquí lo tenéis La edición del año Por 20€ Lego Harry Potter Collection Para jugar con los niños Y todo está Que te cagas Por 25€ El Project Card La edición del año Os la recomiendo 100% Dragon Age Inquisition A 10€ ¿Vale? Until Dawn A 25€ Esto es un juego Muy muy contundente En el que sois 4 chicos 4 chicas Una cabaña Y un puto asesino en serie Muy bien Muy guapo todo Y realmente este juego Es muy muy contundente Luego Raid 2 Sword Resident Evil Lo tengo comprado No puedo ver el precio Resident Evil 0 A 10€ ¿Vale? Resident Evil Creo que también estará A 10€ El 1 Resident Evil 4 Aquella remasterización Que salió para Playstation 4 Por 10€ Resident Evil 5 10€ Resident Evil 6 10€ Y demás Outlast 7€ Si quieres pasar miedo Y demás Píllate este juego Que las va a pasar bien putas Luego The Order 20€ Nada de esperar Que baje a 10€ Y si acaso ¿Vale? Porque es una película interactiva Que no le importa a nadie ¿Vale? Luego Sherlock Holmes Un Ravel No puedo ver el precio Porque lo tengo comprado ¿Vale? Y bueno Tenéis un montonazo De juegos Como podéis ver Voy a ver si veo alguno Este Procheuro Lo mismo me lo he pillado hasta yo ¿Vale? Ya que es un juego Muy muy interesante La Yerofea En el que tienes que coger Y tienes que investigar Sobre un cuadro Y toda la historia ¿Vale? Luego Gravity Rush Remasterizado Este juego era Playstation Vita Luego lo pasaron A Playstation 4 Y está a un precio De 15€ Que la verdad Que es un gran juego Pero eso de quitarle Los exclusivos A una Playstation Vita Ya sea la Playstation 4 Me parece la mayor cagada Que pueden estar haciendo Para terminar Lo que viene siendo De matar a la Playstation Vita Porque si algo La mantenía en vida Era esos 4 exclusivos Que tenía Y ya ni siquiera Los respetan ¿Vale? Seguimos Bueno Luego tenéis aquí Los Assassin's Creed ¿Vale? Tenéis por aquí Un montonazo de títulos A unos precios Son Os lo digo sinceramente Las mejores ofertas Que se han visto En lo que viene siendo Los 3 años de vida Que tiene Playstation 4 Porque Si queréis aprovechar Y queréis Pillar juegos contundentes Pues realmente es el momento Ya que Dudo bastante De que vuelvan a poner Ofertas así De contundentes Así que bueno Yo creo que los juegos Más importantes Os lo he comentado Lo he dicho y demás Así que espero que haya servido Este vídeo y demás Dale a like Comenta a mí Suscríbete Disola a tu tía Disola a tu abuela Disola a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chochetes Adiós